El primer ministro iraquí, Haidar al-Abadi, ha cortado la cinta del acto oficial con el que se reabre el tráfico el puente de Mosul, que fue destruido hace dos años durante los enfrentamientos entre las fuerzas de la coalición y el autoproclamado Estado Islámico. El conocido como Puente Viejo o Puente de Hierro es un enlace esencial que une los dos lados del río Tigris en el centro de Mosul. Los ciudadanos lo han recorrido ondeando banderas iraquíes. Gracias por ver el video.